Buenas tardes Margarita y bienvenida a la semana de la ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia en el campus de Alcoy. Nos vas a hablar de la modificación genética y la alta costura, puntos de encuentro. ¿Qué son los organismos modificados genéticamente? En la conferencia de hoy vamos a dar una visión amplia de los organismos modificados genéticamente y este tipo de modificaciones incluirían tanto cuando añadimos nuevos genes que no están presentes en el organismo, también cuando eliminamos genes propios para generar lo que se conoce como organismos knockout que son deficientes en algún gen y luego cuando se realizan modificaciones concretas en genes del organismo y es muy importante que estas modificaciones sean permanentes y además que se transmitan a la descendencia para que podamos hablar de un organismo modificado genéticamente como tal. ¿Cuáles serían las aplicaciones de la biotecnología animal? Bien, la más importante y que es el principal motor de la transgénesis en animales es la generación de modelos en animales transgénicos de enfermedades humanas para así poder incrementar nuestros conocimientos sobre las mismas y todo ello encaminado a identificar dianas terapéuticas y luego desarrollar mejores tratamientos para esas enfermedades. Pero luego también hay otras aplicaciones como podría ser la generación de animales que sean resistentes a enfermedades, crear resistencia genética en la cabaña ganadera, también tiene bastante importancia o ha habido ahí un campo de investigación significativo en la modificación genética de animales para producir órganos que puedan ser seguros en transplantes en la especie humana ante la escasez de órganos. Y bueno, la principal aplicación o la inicial aplicación de estas metodologías fue la producción de proteínas de interés terapéutico en animales de granja, por ejemplo en la leche, que es una forma, un bioredactor en el cual tú puedes obtener grandes cantidades de proteína. Y por último, quizá lo menos importante, es la modificación de los animales, de sus características, composición de la carne, de la leche, para luego consumir esos productos de origen animal modificados genéticamente. Margarita, ¿es cierto que con la ingeniería genética se pierde biodiversidad en las especies? Bueno, ahí digamos que hay que considerar un doble aspecto. Si tú estás introduciendo una característica en la cabaña ganadera y la extiendes, la fijas a nivel de toda la población, sí que estarías perdiendo biodiversidad. Pero esa pérdida de biodiversidad o de fijación de características importantes en las poblaciones animales, el hombre la lleva haciendo desde que empezó a domesticarlos. Y por otro lado, cuando tú introduces en los animales rasgos que no estaban presentes, por ejemplo, la resistencia a una infección, en ese caso, ese juego que tú estás haciendo frente a la biodiversidad sería con un fin positivo. ¿Y cómo se generan estos animales o plantas transgénicos? Bien, las metodologías son un poco diferentes según se trate de animales o plantas. En la conferencia yo me voy a centrar en animales, que es el tema en el que yo trabajo. Y pues existen unas metodologías que podríamos llamar clásicas, con las que se generaron los primeros animales en la década de los años 80, como consisten en la inyección directa del DNA que queremos introducir en el cigoto o en primeros estadios embrionarios. También se pueden modificar células de animales de granja que luego se utilizan en clonación para generar animales transgénicos. Y bueno, pues más recientemente hay otra serie de metodologías que han ido surgiendo y que mencionaremos un poco en la charla. ¿Y qué ha supuesto la técnica CRISPR, cuyo descubridor es Francisco Martínez Mógica, de la Universidad de Alicante? Precisamente a esas metodologías me estaba refiriendo, que son las más recientes, las tecnologías de edición génica y CRISPR. La tecnología de CRISPR está suponiendo una auténtica revolución en el campo de la modificación genética, tanto lo que es a nivel de los laboratorios como modificación de plantas, animales. Y bueno, pues yo creo que todavía no estamos casi más que empezando a ver la punta del iceberg de lo que va a suponer esta técnica. Y por supuesto, todos los investigadores estamos muy orgullosos de que haya un español ahí entre los descubridores de esta técnica. Bueno, español y alicantino, ¿no? Además. Bueno, yo sé que esta pregunta siempre es difícil para un investigador, pero te la tengo que hacer, ¿no? ¿Es ético experimentar con la vida animal o de las plantas? Bien, yo creo que los beneficios en la mayoría de los casos superan los inconvenientes. Lo que sí es muy importante es que cualquier tipo de experimentación con animales o plantas esté perfectamente regulada para que se haga pues dentro de unos márgenes apropiados, que la sociedad esté bien informada sobre la experimentación. Nosotros tenemos en el Ministerio hay un portal de transparencia en el cual cualquier persona que quiera saber qué se está haciendo en experimentación animal, pues puede entrar ahí. Y todos los investigadores aportamos unos pequeños resúmenes para que la gente pueda conocer lo que hacemos. Actividades como la Semana de la Ciencia también ayudan a ello. Y yo siempre me hago la pregunta que con estas aplicaciones que hemos dicho de mejora de los conocimientos a nivel de las enfermedades, órganos para senotransplantes, si pudiendo hacer algo no lo hacemos, pues ahí también tenemos un importante dilema ético. Porque ¿cómo justificas tú no haber ayudado a alguien a quien podrías haberle ayudado por dejar de investigar con animales o con plantas? Entonces creo que es importante que la investigación se mantenga y la investigación básica, pero por supuesto que haya una regulación apropiada. Bueno y por último, ¿qué puntos de encuentro podría haber entre un ratón transgénico y un diseño de alta costura? Bueno, pues vamos a ir hablando un poco de cómo muchas de las herramientas que utilizamos en modificación genética, pues podrían parecerse a herramientas que se utilizan para la costura, pues unas tijeras, unos imperdibles. Voy a hacer un paralelismo entre cuáles serían las diferentes telas, pues con los materiales biológicos que se utilizan en modificación genética. Y desde luego, está claro que hay algunos modelos animales que son diseños de alta costura. Y presentaremos pues algún caso de modelos animales muy, muy sofisticados que realmente, aparte de ser muy valiosos, son extremadamente bellos. Muchas gracias Margarita y suerte en las diferentes investigaciones. Muchas gracias y gracias a la Semana de la Ciencia por invitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!